La obra de Emilio Boggio es aún muy poco conocida en Venezuela. Su pintura, de tendencia impresionista, se desarrolló en un ambiente de grandes transformaciones a la par de los movimientos pictóricos de vanguardia que surgieron en Francia durante la última década del siglo XIX. Desde muy temprano, su temperamento rebelde y vanguardista lo llevó a interesarse por la fotografía, un aspecto aún más desconocido de su obra, pero fundamental en su trabajo pictórico. Boggio estudió pintura en la Academia Julian de París con el célebre pintor academicista Jean-Paul Lorrain, junto con Arturo Michelena y Cristóbal Rojas, con los cuales comparte sus enseñanzas. La calidad de su pintura le valió el reconocimiento en los más prestigiosos salones de arte internacional y la amistad con legendarias figuras de la pintura, como Camille Pizarro, Claude Monet, Alfred Sisley y en particular con Henri Martin, ha sido visitante de su taller de Voz ursén. Su vocación política lo lleva a relacionarse con Jean Llorès, líder socialista francés fundador del periódico L'Humanité y voz principal del caso Dreyfus. Su trabajo fotográfico, no lejos de estas ideas, se desarrollaba en un momento en el que las corrientes de vanguardia estética en fotografía evolucionaban en torno a las teorías del naturalismo y el pictorialismo. Sin embargo, aunque no tuvo conocimiento o participación directa en estas corrientes, es evidente que su dominio de los recursos estéticos y técnicos corresponden perfectamente al momento preciso en el cual se desarrolla el debate en torno al valor artístico de la fotografía. En 1919 regresa por última vez a Venezuela para presentar una gran exposición en la Academia de Bellas Artes de Caracas, donde es aclamado como maestro de la pintura venezolana. A su regreso a Francia muere al año siguiente, el 7 de junio de 1920, en Nover-sur-Oise, cerca de París. Hoy la obra fotográfica de Boggio, aún más desconocida que su obra pictórica, cobra un valor documental y artístico que la hace digna de ser incorporada al repertorio de las obras más emblemáticas de la historia de la fotografía en Venezuela y Latinoamérica.